hola pittys bueno os traigo un haul que me ha mandado shane y os voy a enseñar que estoy deseando grabar este vídeo para ya colocar alguna cosilla vale voy a empezar por algo que no es decoración de otoño si no es decoración de todo el año mira a ver cómo os lo puedo enseñar bueno viene con su bolsita yo estas bolsitas las guardo pittys porque esto va genial y mira esto es para colgar en el cuarto de baño y podéis colgar para la toalla para el rollo de papel higiénico yo voy a usar uno para la toalla y otro para el rollo de papel higiénico porque vienen dos no sé si siempre vienen dos pero a mí me han venido dos por las pedillos sin darme cuenta no lo sé pero deciros que es súper bonito me encanta es un trozo de cuerda pero es que encuentro que queda tan chulo y esto en el cuarto de maño del piti mayor queda súper guay viene con sus clavitos tiene con esta ventosa por si lo quieres poner así viene con los clavos ya lo trae todo o sea que está genial 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 ya sabéis los precios que tiene shane esto a veces está dos euros y algo tres y algo pero vamos que más no no lo sé a qué precio estaba ahora os dejo abajo en la cajita de información los enlaces para que lo podáis comprar directamente y podáis ver los precios y también por si tengo algún descuento que lo podáis aprovechar pues aquí vienen los dos luego una cosa que es para navidad a mí el piti mayor yo no sé yo creo que quiere ganar el premio del pueblo de la casa más adornada de navidad a ver mirar vale estas luces son para poner en el olivo vale él las pidió de colorines pero bueno han venido todas blancas pero tienen diferentes funciones que se hacen intermitente o van corriendo cuando tienen diferentes la bombilla es monísima mirad la encuentro súper mona y nada ayer las probamos y súper chulas o sea muy chulas comprar ahora luces para adornar para navidad porque ahora vais a encontrar de todo y ya os digo los precios en shim son una pasada yo creo que quien no conoce shim hoy en día yo creo que poca gente no bueno vienen esto que se me ha caído uno o sea vienen dos la bolsa que son piquetas para clavar no sé bueno supongo por si las quieres poner en algún sitio estoy sudando pitis que calor hace creo que me voy a bañar en la piscina otra vez madre mía vienen dos piquetas de éstas no sé nosotros ya os digo que lo vamos a colocar en el olivo aquí lo tenemos que no quiero tocarlo más porque esta bolsa hace un ruido que para qué lo de otoño lo dejo para lo último y luego una funda nórdica que esta va a ser la tercera que tengo y deciros que estoy muy contenta con estas fundas sábanas no he comprado nunca porque yo uso nórdico siempre miro para atrás porque como ves es que la tengo aquí como las tengo pegadas digo voy a tirar para atrás y voy a pisar alguna bueno mira está la edición piti mayor es un color gris amarronado no sé si lo apreciáis bien pero lo que me gusta mucho estos son las almohadas es que por detrás es así o sea que si queréis lo podéis usar reversible a mí lo que me gusta mucho es poner la sábana de este de esta parte y luego encima las almohadas ponerlas de esta y entonces queda muy chulo mirar veis queda así combinado y a mí a veces lo hago en la otra que tengo la calidad a mí me han dado muy buen resultado las otras muy buen resultado y las almohadas van así mirar vale van así que esto se le llama sobre o sea no llevan cremallera y son de sobre yo estoy encantada a la medida de las almohadas geniales porque os van casi todas las almohadas y bueno la funda nórdica por sí igual que las almohadas igual igual por dentro también es marrón no sí claro no claro y tisno si hombre si veis lo podéis poner reversible lo que yo os digo veis por dentro también es marrón es muy chulo con hojitas espero que lo estéis viendo bien ahora yo lo lavaré y ya lo tendré preparado para colocar todo con su respectiva bolsita deciros deciros que esto para regalar la verdad es que muy bien o sea no vais a quedar mal porque es que todos yo incluso uno que es mi preferido que es de cuadritos me encanta o sea me encanta muy bien precio calidad y tal lo encuentro perfecto y ahora voy a enseñar una cosa de decoración no de otoño sino para todo el año que es que yo estaba a punto de comprarlo un montón de veces y bueno pues este pedido lo hizo el piti mayor él lo eligió él y mirar qué es esta decoración de macramé que no estáis la cuerda donde se cuelga vale lleva esta barrita de maderita lleva bolitas de madera y es es lanita y lleva estas hojas súper bonitas que aún no les he quitado esto para que pone que se lo quites al momento de colgarlo pero pitis es que es tan bonito es que me encanta me encanta pitis me encanta así hay tonos marrones yo lo quise en tonos verdes me dijo que prefiero tonos verdes que no os deis la vuelta ahí es precioso me encanta este adorno me encanta y donde lo vamos a colocar es que va a quedar va a quedar súper bien lo que es lana de pitis es lana esto es una pasada de verdad comprarlo porque también es muy económico y es que es chulísimo y lo tenéis en eso en tonos marrones y en tonos verdes que si no no lo veis entero os pone las medidas en la en la descripción del producto o sea que lo vais a ver todo perfecto estoy enamorada de esto vale ya así que vamos a decoración de otoño mirar aquí tengo esto que me ha parecido monísimo son estas florecitas de este color otoñal es que las encuentro preciosas el piti mayor dijo hay no sé digo no no has tenido muy buen gusto y me van a quedar súper bien para el sitio donde son me encantan pitis mirar qué florecitas vale están poniendo las placas solares y ahora que estoy grabando nos han oído en toda la mañana y ahora que estoy grabando coge la sierra voy a cerrar la puerta venga a ver si me dejan acabar el vídeo bueno pues que me encantan pitis me encantan y bueno lo vais a ver todo puesto y veréis qué mono queda y luego esto que lo voy a sacar de la bolsa porque es de esas bolsas que hacen tanto ruido mirar todo lo que tengo aquí veis esto va aquí porque soy tan payasa piqui piquis no pitis por favor bueno es una guirnalda de hojas vale y yo con esto pues voy a hacer una cosa vale que como ya os he dicho pues todo esto lo vais a ver y pelo ponte por ahí todo esto lo vais a ver colocado en el room tour que voy a hacer de decoración de otoño pues nada esto son las cositas que me han mandado sin la verdad es que me han gustado todas pitis de verdad si no os lo diría yo cuando recomiendo algo es porque a mí me gusta si no nunca podría recomendar nada y deciros que me gusta todo y el adorno es que estoy deseando puesto allí porque así se estira y no se hacen nudos porque lo que los flecos hay que ir con cuidado que si se mueven se pueden yo pondré un letrero como hacen los hoteles en las puertas no molestar yo o sea yo lo haré porque yo me fijaba de que barcelona era la la portera pero se ve que aquí también porque jolín estoy en una urbanización y de verdad que vienen un montón y éstas ya las veis bueno que me gusta porque hacen su trabajo mirar os voy a contar una cosa conocemos a mucha gente ya de aquí por la noche cuando sacamos a bueno por la noche por la tarde cuando vamos a sacarlas a la montaña ya nos juntamos con un grupo de gente y bueno pues hay uno que no lo ladran cuando nos encontramos y ningún problema les ha dado chuches o sea ningún problema vale pero cuando pasa por delante de casa porque sé es que entonces van como las habéis visto ahora o sea son muy vigilantes pero muy vigilantes y yo con ellas estoy súper tranquila la verdad además cuando les digo pro es pro muy bien muy bien bueno a lo que voy que espero que os haya gustado este vídeo darle a la cajita de información y ahí os dejo enlaces directos para que podáis comprar lo mismo que tengo yo y cuando entréis en los enlaces os saldrá descripción del producto y allí tenéis medidas tenéis de todo vale o sea que nada que espero que os haya gustado este vídeo que os mando un montón de besos y nos vemos mañana en el en el room tour de la decoración de otoño de villapiti no faltéis que os espero a todos chao